¿Dónde se duermen tus ojos chinguitos, cariño bonito? ¿Por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos, cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito, cariño bonito, ven, ven, te quiero más. Y si no sabes que te necesito, pasa un ratito por mi soledad. Yo sé que tú al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que tú al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Cariño, ven acá, cariño, sé que me quieres, cariño, cariño, cariñito, tu amor no se muere. Yo te extrañaré, te recordaré, yo te buscaré, tú me buscarás, yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, siempre te querré, siempre te diré, siempre me dirás. Cariño, 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 cariño bonito. ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito, por dónde andarás? Cariño, ven acá, cariño, sé que me quieres, cariño, cariño, no me has olvidado, cariñito, tu amor no se muere. Yo te extrañaré, te extrañaré, te recordaré, yo te buscaré, tú me buscarás, yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, siempre, siempre te querré, siempre te diré, siempre me dirás. Cariño, 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 cariño bonito. ¿Dónde se duermen tus ojos chinitos, cariño bonito, por dónde andarás? Cariño, 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 cariño�alón, cariñoline. Chao. Se duermen tus ojos chinitos, cariño HARFätando heleba. Chao, 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 chao. Sao, chao, chao.